Hasta cuarta carrera el premio, Plaza de Chamberí, 1900 metros con 10 participantes. Recordemos en la carrera de la apuesta Lotto Tours que tiene un bote de 1.040.000 euros para un aceptante. Se pone en punta inicialmente el número 1 de Vicencio con la chaquerilla roja y gorra amarilla por el interior. Y en galopas el número 4 de Ordi, Ordi en primera posición, segundo es el número 1 de Vicencio. La tercera plaza ahora por fuera viene progresando el número 10 de Fairmont. Fairmont mira para atrás, ahí se encuentra Samsara, también con la chaquetilla verde ve al número 8 de Azafrán. Hay un pequeño corte, se van delante Ordi primero, primero Ordi, segundo Vicencio, tercera posición para Fairmont. La cuarta plaza es para el número 5 de Samsara con la chaquetilla roja y franja vertical negra. Detrás vemos la chaquetilla verde, el número 8 de Azafrán. Se van esos cuatro en un primer grupo. Más atrás se queda el principal favorito, el número 3, Ciudadano Cain con la chaquetilla verde, pistacho y rojo. Ahí va el favorito todavía en la sexta plaza. Más atrás viene el número 6 de Capitán Drake, el número 7 Arcadín y el número 9 Donaskaya. Primera posición continúa en punta el número 4 de Ordi. Ahora pasa al frente el número 1 de Vicencio. Se queda Ordi, primero número 1 de Vicencio. La segunda posición para el número 10 de Fairmont. Tercera plaza para el número 5 de Samsara. Se queda la cuarta, el número 4 de Ordi. Viene progresando, quiere lanzar con los cuatro primeros. El favorito con la chaquetilla verde y gorra roja. El número 3 de Ciudadano Cain intenta abrirse hacia el exterior para rematar el número 9 de Donaskaya. Primera posición para Samsara. Pasa al frente el número 5 de Samsara. Es el primero que presenta el ataque. Viene detrás el favorito con tranquilidad. El número 3 de Ciudadano Cain por fuera. Remata con fuerza el número 9 de Donaskaya. Primera posición para el número 5 de Samsara. Viene Vallarta, es Vallarta, el número 2 de Vallarta. Primera posición para el número 5 de Samsara. Segundo número 2 de Vallarta. Puebla de interior, remata con fuerza por la calle. Uno número 7 de Arkadyn. Aguanta Samsara. Último 100 metros. Primero número 5 de Samsara. Segundo, el 2 de Vallarta. Se juega Arkadyn. Segundo, gana Samsara. Gana el número 5 de Samsara. Segunda plaza para el número 7 de Arkadyn. En tercera posición el número 2 de Vallarta. Ganó el número 5 de Samsara. Hay que apuntar. Es el número 5 para la Lotto Tour. Ganó el número 5 Samsara con la monta de Jeremy Croqueviel. Victoria para el preparador Gerardo Villarta. Victoria para el propietario de la cuadra, Braza Corta. Ganó el número 5 Samsara. Consigue el triunfo en esta cuarta carrera. En el premio Plaza de Chambery. Y ese número 5 de Samsara esconde un premio a la Lotto Tour de 1.040.000 euros. Victoria para Jeremy Croqueviel. Que venía siempre al acecho. Esa tercera, cuarta posición. No dando la cara, pero marcando de cerquita a la grupa de los punteros. En la recta los punteros cedieron literalmente. Pasó al frente a Samsara. Y los que venían más atrás, como Vallarta, como Ciudadano Kane y Arkadyn, fueron los que finalizaron primero, segundo, tercero y cuarto. Aquí tenemos como Samsara ataca con fuerza a Vallarta. Y por la calle 1 se coló. Veremos si finalmente es buena esa segunda posición o tercera. Porque por la segunda plaza hay dudas. Finalmente quién ha sido si el número 7, Arkadyn, o el número 2, Vallarta. Ahí tenemos que se desmonta Raúl Ramos, el jockey del número 6, Capitán Drake. Se le ha movido la montura, parece. Era desplazado la montura. Lo mejor es bajarse, porque si continúa arriba, lo más fácil es caer desmontado. Aquí tenemos la repetición. Esa recta final, los últimos 200 metros. Samsara, que fue el primero en atacar. Y la recta final. Venía Vallarta por fuera. Como aparece en el cena, se cuela. El número 7 de Arkadyn, ganando. Se quedó libre la calle 1. Lo aprovechó muy bien Martínez para colarse por ella. Samsara ya se le iba comiendo, pero supo medir muy bien Corkebiel para llegar con un cuerpo y medio de ventaja en el poste de meta. Remataron mucho detrás, pero él ya había conseguido esa ventaja y la hizo buena. Suficiente para no ver peligrar la victoria. Y dejar al segundo a más de un cuerpo de diferencia. Ganó el 5, Samsara con Jeremy Corkebiel. El segundo fue el 7, Arkadyn. Tercero, el 2, Vallarta. Cuarto, el número 6, Capitán Drake. Bueno, pues ya tenemos el ganador de esta cuarta carrera. Antes se habían disputado tres. Nos queda una, la principal del verano. Será el cierre de la jornada. Ya tenemos cuatro números para la Kitweb Plus, que vamos a desvelar, por supuesto. Y este es el orden provisional de llegada a esta cuarta carrera del premio Plaza de Chamberí. Ganó el 5, Samsara con Jeremy Corkebiel. La segunda plaza fue para el número 7, Arkadyn, con la monta de José Luis Martínez. Cuarto fue el número 2, Vallarta con Bakayana Chek. La cuarta posición para el número 6, Capitán Drake. La monta de Raúl Ramos.